Casi 2.500 personas participaron en la segunda edición de la Noche Europea de los Investigadores de la Macaronesia, Macaronite, que se celebró el pasado 27 de septiembre en la ciudad de La Laguna. El objetivo de esta actividad es difundir la actividad investigadora que se desarrolla en las universidades y centros de I más D de los archipiélagos de la Macaronesia, Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias. Macaronite, concretamente, lo que intenta es unir a la Macaronesia en una noche de ciencia y de investigación para poder crear una nueva generación de investigadores de la Macaronesia. Este proyecto de la Comisión Europea está liderado por la Palma Research Center, que somos nosotros, y tiene como socios a la Fundación de Parque Científico Técnico de la Universidad de Las Palmas, a la Universidad de La Laguna, a la Universidad de Mindelo, la Universidad de Madeira y al Fondo Regional de Ciencia y Tecnología y colabora también el Instituto Astrofísico de Canarias. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco de las noches de los investigadores, de las actividades de divulgación científica y este año, como podemos ver aquí en esta Plaza del Adelantado, hay muchísima mayor participación de centros de investigación de Canarias. Yo creo que están todos, todos los centros de investigación dependientes del Gobierno de Canarias y los grupos de investigación de la Universidad de La Laguna. Creo que es muy importante que la gente sepa que la Universidad de La Laguna hace cosas muy interesantes, que somos una buena universidad, que tenemos investigación de primer nivel en muchos campos. Pensamos que es importante ser proactivos, es decir, salir fuera, que la gente sepa lo que hacemos, no esperar que la gente venga, que a lo mejor es más difícil, sino abrirnos a la sociedad, que al final es la que nos financia, y demostrar que lo que estamos haciendo son cosas muy interesantes, que tienen una relación con el día a día y que se están haciendo desde investigaciones con respecto a temas de salud, biodiversidad, etc. Macaronite es una iniciativa enmarcada en la Noche Europea de los Investigadores, que se desarrolla en todos los países de la Unión Europea el último viernes del mes de septiembre. Debido a las características únicas de los archipiélagos de la Macaronesia, ellos participan en esta Noche Europea de los Investigadores, no como país, sino como región ultraperiférica a través de Macaronite. Nuestra identidad de isleños, como son las islas de Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias, nos distingue de la ciencia que se puede hacer en el resto de Europa. Y por eso se nos ha dado la oportunidad de demostrar a la gente de las islas lo que hacen los investigadores canarios y a los jóvenes, que la ciencia puede ser parte de la sociedad y parte de su futuro. La Noche Europea de los Investigadores es una iniciativa de la Unión Europea y se celebra en 400 ciudades al mismo tiempo, simultáneamente. En casi todos los países hay esta actividad. Y en España creo que hay unos siete proyectos y está en muchas ciudades. y lo que intenta esta iniciativa es dar a conocer a los investigadores. Ellos están aquí entre nosotros y tienen algo que contarnos y tienen un trabajo muy interesante. Y sobre todo también está enfocado a que los jóvenes tengan la idea de meterse en carreras de investigación. En esto de la investigación hay que hacer hueco y qué mejor manera de hacer hueco que promocionar y divulgar entre la población la cultura científica. La gente no entenderá qué es esto de la ciencia, no entenderá qué es lo que se hace en las universidades y en los centros de investigación si no lo enseñamos, si no tratamos de acercarlo de manera sencilla, simple, en un lenguaje más cercano, pero riguroso también, de todas aquellas investigaciones que se están realizando. En la Plaza del Adelantado de la Laguna se instalaron 30 stands demostrativos donde investigadores de la Universidad de la Laguna y de los centros de IMASD asociados acercaron a los visitantes su labor de investigación y demostraron la aplicación real de sus proyectos de una forma cercana y atractiva. Aparte de lo que tenemos aquí en la Plaza del Adelantado, que son básicamente stands divulgativos de las unidades de investigación, también tenemos charlas de científicos diversos, tenemos exposiciones también sobre, por ejemplo, la de Bettencourt, la vida de Bettencourt, mujeres en la ciencia, también tenemos paseos didácticos por la Laguna, por ejemplo, sobre la botánica o la historia de la Laguna, todas llevadas por gente que hace la investigación en la Universidad de la Laguna, que se vea que hacemos básicamente un poquito de todo. También tenemos festival de documental científico. Esto de sacar todos los laboratorios a la calle, explicarle a la gente en vivo y en directo cómo se hace un biodiesel o cómo producimos cualquier tipo de cosa, yo creo que es enormemente interesante, la gente no está acostumbrada a eso y es un esfuerzo que hacen los investigadores de la Universidad por transmitir muy directamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos investigando, y eso creo que los alumnos en esta edad tan temprana además lo valoran enormemente. Este tipo de eventos de divulgación de la ciencia que se hace en Canarias son fundamentales para que los estudiantes de nuestras islas conozcan que la ciencia también se puede hacer desde aquí. Entonces son fundamentales para que ellos tengan referentes de futuro y vean las posibilidades que dentro de nuestras islas hay para desarrollar investigación, ciencia y tecnología. Es el momento de continuar la buena labor que se está desarrollando entre el ICIA y la Universidad de La Laguna, aplicando las nuevas tecnologías, la investigación, seguir su curso para poder ser más competitivo. Además se entregaron los premios del séptimo concurso de divulgación Ciencia UL, dirigido a jóvenes investigadores de Canarias. Macaronay también acogió una muestra de documental científico. Ahora mismo estamos viendo unos vídeos divulgativos de diferentes materias. Se ha proyectado uno que ha realizado el Instituto de Astrofísica de Canarias, que se titula Mujeres que rompieron el techo de cristal, que lo que trata es de fomentar y de romper estereotipos de cómo son los investigadores y de mostrar el papel de las mujeres, de las mujeres investigadoras y tecnólogas en ciencia. Más de 1.200 alumnos de 25 centros educativos visitaron el recinto y participaron en las actividades de Macaronay. Este evento fue diseñado y desarrollado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de La Laguna, Ciencia UL, gracias a la colaboración de más de 90 investigadores y con el apoyo de la Fundación de la Universidad de La Laguna. La Universidad formalmente da sus clases y hace sus investigaciones y todo lo que no es exactamente eso, un poco se canaliza a través de la Fundación. La transferencia y el contacto con las empresas principalmente. Todas las actividades de los profesores ayudando a la transferencia y a hacer cualquier tipo de desarrollo. Y este tipo de divulgación científica. De hecho, la unidad de divulgación científica de la Universidad de La Laguna, donde está es en la Fundación. Forma parte de la Fundación y, en ese sentido, todo lo que es Ciencia UL, esa divulgación se hace a través de la Fundación. El objetivo de Macaronay es divulgar ciencia y fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes. Me ha parecido interesante porque puedes aprender cosas que no aprendes normalmente en el instituto, como los distintos tipos de bacterias que hay, cómo ahorrar agua en tu casa. Lo que más me llamó la atención fue la parte del stand de los mosquitos y las enfermedades infecciosas. Nos da a los alumnos cómo abrirnos un poquito más de mente y poder ver todo lo que podemos hacer y que podemos ayudar al mundo, y en medicina y todo. Lo más que me ha gustado fue el puesto que estaba ya de cáncer, ya que mi abuela hace poco tuvo cáncer y falleció, y lo del Oceanográfico de Santa Cruz. Tenemos un problema con las vocaciones científicas, entonces esta es la idea. Cada vez hay menos alumnos que vayan a carreras de Ciencia y eso es lo que intentamos, ¿no? Que se despierte la vocación. Nosotros trajimos alumnos de cuarto de la ESO antes de que tomen la decisión para el año que viene, con los bachilleratos, y se van a un bachillerato de Ciencia, Estenológico, Ciencias de la Salud. Los asistentes a Macaronite descubrieron muchas aplicaciones prácticas de la ciencia y conocieron las investigaciones científicas que se realizan actualmente en las islas en campos tan variados como la nutrición, la ecología o las enfermedades neurodegenerativas.